Cuba Información Por fin ha sido llevado a la opinión pública norteamericana el caso de los cinco cubanos condenados injustamente a largas penas en Estados Unidos. Ha sido el diario The New York Times a través de un editorial. Después de publicar en el mes de octubre otros tres editoriales pidiendo el fin de bloqueo a Cuba, el diario propone ahora al gobierno de Obama un canje de prisioneros, el agente norteamericano preso en Cuba Alan Gross, por Gerardo Hernández, Ramón Lavañino y Antonio Guerrero, los tres cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos desde 1998. Estos hombres, junto a otros dos que regresaron a Cuba tras cumplir su pena íntegra, fueron injustamente condenados por cargos relacionados con el espionaje, en un juicio duramente criticado por organismos como Amnistía Internacional. The New York Times recuerda que la Casa Blanca ya realizó en mayo un canje de prisioneros mucho menos justificable ante la opinión pública. Liberó a cinco líderes talibán a cambio de un marines retenido en Afganistán. El canje entre Cuba y Estados Unidos, añade, sería justificable si se tiene en consideración el largo periodo que han estado presos los tres cubanos, las críticas a su proceso judicial y los posibles beneficios que el acuerdo podría representar para lograr un acercamiento bilateral entre ambos países. Y es que parece que algo se mueve, por primera vez en décadas en el establishment político y mediático cercano a la Casa Blanca. La puerta a la solución del caso de los cinco, incluso de la injusticia histórica del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, pudiera estar abriéndose con celeridad. ¡Gracias! ¡Gracias!